Bien amigos nuestros, lucharán en los nuevos australianos a dos caídas de tres sin límite de tiempo. En la esquina ruda se encuentra la tremenda terza integrada por el tremendo lince Lee. Directamente desde Tijuana, Baja California, el gato Piero. Y como capitán de su bando, quien espera ser ya campeón en este 1996, América. En la esquina técnica se encuentra la sensacional terza integrada por el fabuloso Alacrán de Durango. El cadete del espacio, Ultraman Junior. Y como capitán de su equipo, el paradín de los técnicos, Olympus. Olympus. Bien señoras y señores, escucharon ya el sonido oficial aquí en esta arena coliseo. Una arena que tiene una historia brillante. Y que poco a poco, paso a paso, como dice la canción, golpe a golpe y verso a verso. Se ha ido abriendo paso y convirtiendo a la lucha libre mexicana como una de las mejores a nivel internacional. Si no es que la mejor porque los gladiadores mexicanos son cotizados tanto en la Unión Americana, donde se efectúa otro tipo de lucha, más de lances espectaculares, menos llaveo, y la lucha japonesa. Pero la lucha mexicana por eso tiene ese sello de espectacularidad aunado con el conocimiento de las llaves. Es decir, tiene la mezcla de ambas, y por eso es de las mejores. Aquí con esta japonesa, Ouki Gochi. Este que es Ultraman, y castigando a América. Ustedes lo perciben bien con ese uniforme, a la usanza tradicional. Si lo llegáramos a ver sin máscara, podríamos confundirlo con... ¿Con quién? ¿Con Luis? ¿Con Luis García? ¿O quizás con... ¿Con Del Olmo? ¿Con Blanco? Exactamente. ¿O con Juanito Hernández? Exacto, también. ¿Con Ságuen no? No, con Ságuen no, es demasiado alto, y además el cabello rubio. Pues ahí te los dejo, mi querido Jesús Zúñiga. Bueno, pues aquí estamos en la primera caída, precisamente, vamos a ver los amigos de Televisa. Por eso de muñeca. Este es precisamente Fiero. El que está sobre la plataforma. La gente está apoyando a los técnicos. En la esquina donde precisamente está el Alacran de Durango, Ultraman. Y Olympus. Que está sobre la plataforma, precisamente. Girando bien. Fiero de arriba. Plancha tibia. No le metió todo el vapor para dejarlo sobre el tapiz. Vaya esto a colación con lo que sucede literalmente con las amas de casa, ¿no? Quedó. Eso que ustedes vieron es una plancha. El vapor, bueno, pues es metafóricamente hablando, desde luego. El que ingresa es Lynx. Este es Lynx. No sé cómo se quiere zafar de esa toma a la cintura. De ese candado a la cintura, girándole a Alacran de Durango. Ahora es el castigado, pero con las piernas de una manera rápida, certera. Se la cambian ahora por una cruceta a las piernas. Vamos a ver si va a tomar las manos. Ahí es. Doble tirante a los brazos. Para incorporarlo y después, esta, ¿cómo se llama mi querido, este, Leo, tú que estudias Judo? No, lo que pasa es que he tomado un curso intensivo con el señor Javier Llanes. Se llama japonesa o uki gochi. Uki gochi. Bueno, pues ahí la tuvieron en su máximo esplendor. Uki gochi. La japonesa. Es interesante. Imagínate que en un momento dado manejáramos solamente terminaciones de Judo. Mi querido Javier, pues en un momento dado parecería que estuviésemos hablando en japonés. Sí, realmente se puede manejar la lucha con palabras de Judo. A ver, ¿cómo manejarías esta? Puede ser movimiento, este puede ser un movimiento de estrangulación que se llama shimewasa. Shimewasa es en estrangulación. Y lo que está haciendo este movimiento puede venir de ahí una derivación de Ponce Inage y de ahí una derivación de Sotogari. Son movimientos que la gente que sabe Judo, aquí es un kubinage. Son movimientos que la gente que aprendió el Judo, pues sabe a lo que se está refiriendo uno. Pero propiamente, como tú dices, si habláramos movimientos de Judo, en la lucha libre veríamos que, o se pensaría que estamos hablando en japonés. Y no es así. Y aquí están las acciones de Ultraman y América. Estas evoluciones por parte de Ultraman, que es una japonesa bien realizada. Y aquí las tijeras voladoras para que América salga, lo reciba con un derechazo. Y aquí se confía América para salir de bandera, Leobardo Magadán. Así es mi querido Javier Gusano de Sera. Todavía vimos ahí Ultraman haciendo esa pose al estilo arte marcialista. Saludando al público muy inclusivamente cuando está entrando este que es Olympus. Enfrentando al Gato Lynx. Ambos tienen experiencia gladiando. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Cayó mal ahí. Y aquí viene esta plancha por parte del Alacrán de Durango. Y luego estas patadas en cascada. Esto parece el epílogo de esta que es la primera caída. Mi querido Javier Gusano de Seda Llanes. Realmente aquí los que se entregaron fueron los rudos Leobardo y Jesús. Puesto que los técnicos estaban dudando de sus actuaciones. Dudando de sus acciones. Pero al final llevaron a los rudos a rendirse. Para llevarse esta primera caída a Jesús Unido. Sí, así ha terminado la primera caída aquí en la arena coliseo de Perú 77. Vamos a observar la repetición. Para todos ustedes amables amigos de Televisa. Con ustedes Javier Gusano Llanes. Aquí se estaba entregando propiamente Lins. Y este movimiento de plancha. Esta es sensacional. Puesto que cae sobre su objetivo. Pecho con pecho. Y aquí Ultraman estaba dudando. Pero finalmente se entregó ahí. Fiero este profesor de música. En una escuela secundaria. Y al fondo de sus pantallas Alacrán está dando cuenta de América. Y así la primera caída. Es para los técnicos Leobardo Magadán. Pues aquí tenemos la imagen de este que es Lins. Fiero. Y Fiero que estaba ahí precisamente ante la imagen de ustedes. Sí, prácticamente se parecen mucho Leo. E incluso cuando luchaban en trío con el felino. El felino llegó a usar también su vestimenta pero en negro y blanco. Ajá. Entonces se confundían más. E incluso Lins y Fiero usaron también en alguna ocasión cuando hicieron trío el color naranja y negro. Ahí están las acciones de Olympus. Recordamos a Olympus Jesús Úniga y Leobardo que hace una semana se les puso al tú por tú a los malditos. Aunque perdieron pero se vio perfectamente este luchador Olympus. Ahí lo está demostrando con el profesor de música Fiero Leopardo de Magadán. Así es, gusano. Y ahí está Lins. Este sí es Lins. El gato pegándole durísimo ese palmotazo sobre su rival. Y poniéndolo a espaldas planas. Sin embargo, este alacrán de Durango es un idem. Es decir, es un alacrán en la cara. Así es que no es nada fácil vencerlo. Tijeras y salida estrepitosa por parte de Lins. Va a venir el vuelo que queda simple y sencillamente en este amago y en este saludo al público reunido en esta arena coliseo de la capital de la República Mexicana. Al relevo viene este que es América. Enfrente Ultraman vienen los vuelos, las evoluciones, los lances espectaculares que emocionan al público. Y que calientan la arena con este giro quebradora y parten en dos, América. Para después aplicarle este castigo de palanca al brazo y castigo al cuello. Sin embargo, América sale del cuadrilátero para tomar aire y entra Fiero y Ultraman. Un lazo al cuello. Ultraman dice, hasta aquí fue suficiente. Y también esto nos da pie de entrada para la crónica del señor Jesús Zúñiga. Gracias mi querido Leo. Bueno, efectivamente recordamos a Ultraman. Aquel personaje mítico de la serie de televisión oriental. Japonesa. Sí, exactamente. En blanco y negro la alcancé a ver. Actualmente pasa. Pero ya con muchas variantes. La original hace muchos años en blanco y negro. Era la mejor, sin duda. Que salía del mar, ¿no? Sí, no, excelente. Crecimos con esos ídolos. Y además de en la lucha libre, por ejemplo, Mil Máscaras, El Santo, Blue Demon. Fueron, en realidad, de modo muy particular, mis ídolos. Yo recuerdo que tendría acaso ocho años cuando por primera vez mi padre me llevó a una arena, precisamente a la arena México. Y ahí tuve mi primer contacto con la lucha profesional. Y pude acercarme por buena suerte a Mil Máscaras. Fue muy impresionante aquella noche y no la he olvidado nunca. Después, gracias a esto, pues hemos tenido la oportunidad de conocerlos de manera más profunda. Y la verdad, cada vez estamos más convencidos que para ejercer como profesional la lucha libre, hay que tener una gran convicción, un gran don de paciencia. Y cuidado porque aquí América ya está rindiendo con esta variante quebradora Ultraman. Y luego Limpus prueba lo que sabe hacer Fiero con esa variante de Cangrejo. Y Lynx nada más cuidando que el alacrán, el alacrán no les vaya a picar. Como decía aquella vieja canción, ¿te acuerdas mi querido Leo? Una cumbia, por cierto. Tú eres buen bailador y la conoces en sus diferentes versiones. Esta es América, América y ya. Aquí vamos a la repetición, Javier Gusano de Cero. Este movimiento por parte de América, sensacional, puesto que levanta a Ultraman. Y cuando iba a levantarse Ultraman no lo deja, le pone ese tipo de cruceta. Lo enreda, lo lleva perfectamente a una quebradora y de inmediato Ultraman se estaba rindiendo. Y lo que hacía Fiero era azotar, ponerle este tipo de Cangrejo, como nos dijo nuestro compañero Zúñiga. Y así estaban rindiendo a Olympus y a Ultraman. Y esta contienda se ha emparejado Leobardo Magadán. Bueno, efectivamente, ahí vemos como el Tigre Hispano levantaba la mano en todo lo alto para que el bando de los rudos regrese a esta lucha sin cuartel. Parecía que los técnicos, los estetas del cuadrilátero se llevarían esta contienda en dos consecutivas. Sin embargo, se avivaron, se plantaron bien en el cuadrilátero, en esta superficie de 6 por 6 y lograron sacar la victoria en la segunda caída, en la intermedia, cuando estamos empezando las acciones de esta que es la tercera. Y ya le están tundiendo a este que es... Un rival de mucho peligro. Aquí lo tenemos, el alacrán de Durango justamente cayendo pesadamente, cayendo estrepitosamente ahí en el enlonado, que ya está caliente de tantas caídas, tanto golpeteo y después esa patada inteligentemente sale del cuadrilátero para tomar aire y estar en buenas condiciones para esta lucha sin cuartel. El turno es de Olympus, un hombre de buena musculatura, no es un super atleta, sin embargo es un atleta que se ha metido al gimnasio, que sabe bastante de este negocio. Y aquí lo tenemos, listo, en sus marcas listos y vino el codazo volado para sacarlo también del cuadrilátero. Ultraman ya con más aire, regresa al jaleo para recibir este golpeteo por parte de este Kessling, quien se engalla y lanza un grito a lo más recóndito de esta arena Coliseo para que después sus compañeros lo castiguen. Esto se está calentando a la resortera y una pasada por todo lo alto, muy difícil el panorama para los estetas, mi querido Jesús Úñiga. Así es mi querido Leopardo Magadán, ahí tenemos ya Ultraman sufriendo el choque con las hojas, las piernas, que son fuertes y con toda la ansia que tiene este Lynx como siempre de darles con todo a sus contrincantes, a cabarlos, a apabullarlos, dejarles un no me olvides, así como lo están haciendo ahora América y Fiero, que ya ingresa a la zona de las acciones. ¿Qué tiempo tiene de experiencia Ultraman, Javier, tú que lo conoces muy bien? Bueno, este muchacho tiene aproximadamente dos años de empezar su carrera luchística y lo que estabas hablando de Lynx es algo realmente excepcional, puesto que este luchador, les voy a platicar, antes se llamaba Águila Real, antes de ser Lynx nunca perdió la máscara, por eso pudo cambiar de nombre y de equipo. Él sufrió aquí en la arena Coliseo, después de un tope, una fractura expuesta, el hueso se expuso, salió de la bota, le hicieron una operación y ahí lo tienen ustedes gladeando, haciendo sus movimientos a la perfección, lo que es el metabolismo de un deportista y las ganas de seguir en este luchador. Ahí tenemos a Ultraman, del que estamos hablando, nuestro productor Salvador Núñez, es de Lynx, que se fracturó aquí en la arena Coliseo y ahí está de regreso y está haciendo sus cosas muy bien ahora como rudo. Sí, tiene una buena etapa como rudo Javier, cuando observamos este que es América, un hombre que me gusta como rudo, en ese bando se desenvuelve a la perfección, tiene carisma y personalidad, eso es algo que no se compra en la botica ni en la tienda de la esquina, es algo con lo que se nace. Ha tenido muy buena época este América, tú recordarás algunas de sus hazañas Javier, América, ha sido campeón. Sí, ha sido campeón mundial Welter en la pista Arena Revolución, lo realizó con Ciclón Ramírez, también con Felino y tuvo buenas actuaciones, nada más, fíjate que tuvo un problema muy grande. Ahí tenemos este vuelo sensacional por parte de Ultraman, cuando le estamos platicando anécdotas de este luchador América y ahí Leobardo Magadán está por salir con este sensacional movimiento inmortal hacia el frente de Alacrán de Durango. Sobre la tercera cuerda emocionando al público de esta Arena Coliseo, la afición ya está ronca de tanto gritar y aquí lo pone con este crochito para irse a la segunda cuerda, sentón volado que falla, América lo tenía ya modo, sin embargo el lastimado fue el hombre que ejecutó ese lance, este América de quien platicabas mi querido gusano de escena, de buena estampa que fue campeón mundial. Sí, realmente aquí está haciendo movimientos que se acordó cuando era técnico con una plancha sensacional, pero Olympus está llevándosele y cambiándole y en tres segundos y se está llevando esta contienda, increíble por parte de Olympus, llevándose en este movimiento ya que América tiene más experiencia que él, pero aquí salió la casta de Olympus, Leobardo Magdalena. Pues ahí lo tienen, a este que es América y Olympus de quien platicaba el gusano de seda, Llanes, quien se avivó, vio la oportunidad, giró todo su cuerpo y logró sacar la victoria. Vamos a la repetición con este tope suicida, mi querido gusano. Por parte de Ultraman, ese sensacional vuelo que fue a dar sobre Fiero, ya que se llegó a tocar un poquito la cuerda superior, le mermó un poco el vuelo, pero esos luchadores quieren agradar al respetable y lo hicieron. Y aquí ven ustedes el movimiento de Alacrán de Durango, ahí cuando corría se impulsa sobre los dos pies, ahí ven ustedes el movimiento, se acorta y ahí va a dar sobre Lins en este movimiento y vean ustedes cuando hacía su giro hacia adelante y llegó a dar sobre el pecho de Lins, si no hubiera hecho esto, él solito se hubiera ido de cabeza y quien sabe qué consecuencias estuviéramos diciendo ahorita a Leobardo Magadán, ya que en el momento en que hizo ese movimiento, pues llegó a dar a Lins. Y aquí ese movimiento, vean ustedes el movimiento de América, está perfectamente ubicado, resorteó muy bien en las cuerdas la plancha, pero aprovecha el vuelo perfectamente Olympus y ahí se gira para poner la contra, detiene, le recarga el cuerpo, le pone la espalda plana y así los técnicos de Leobardo Magadán se están llevando a esta lucha. Fueron los más inteligentes en esta lucha, aquí vemos todavía los rudos levantando los brazos inconformes y nosotros con esta postal les recordamos que si es por Televisa, es espectacularidad. ¡Epectacularidad!